Supongo que esta es la última pista. Bueno, ni modo. Pues a ver si nos rifamos, a ver si derrotamos a Vilgax y a ver si completamos el juego. Y pues nada, vamos allá. Here we go. ¡Unaceptable! ¡Hey, stop! ¡Time to turn it! ¡Dime, blast! ¡Move it or loses! ¡Comón! 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 ¡Comón the Road! ¡Hey, stop! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡No te pases de lanza! ¡Eso fue épico! ¿Vieron eso? ¿Vieron esa maniobra? No me lo puedo creer si pudiera poner la repetición o sea ¡Estoy flipadísimo! ¡Wow! ¡Y en la recta final! ¡Y en la recta final! ¡No te pases! ¡Estoy flipando! ¡Wow! No pensamos que iba a funcionar pero funcionó mi plan ¡Ja, ja, ja! ¡Toma eso, Bill Gax! ¿Quién es el campeón aquí? ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Oh! ¡Eso sí estuvo intenso! ¡O sea! ¡Ni conseguía llegar hasta el primero! ¡Yo así de conchale! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Por amor a Dios! ¡Pero no! ¡Ay! Ben dijo algo pero no entendí pero bueno lo que estaba diciendo ¡Pues sí! ¡Yo así de acelera! ¡Por amor a Dios! ¡Y conchale! ¡De una que llegué! ¡No lo pensé dos veces! ¡Y puse el turbo en la rampa! ¡Y yo así de! ¡Así de! ¡Wow! ¡No te pases de lanza! ¡Qué final medio cerrado! Porque no fue tan cerrado que digamos pero sí se sintió un poquito cerrado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Estuvo intenso! ¡Ja, ja, ja! Bueno mi tiempo fue 4 minutos con 13 segundos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero wow! ¡Esa recta final! ¡Estuvo épica! ¡Y el que diga que no! ¡No sabe lo que se! ¡Lo que se vio venir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero bueno! ¡Veamos cómo es el final de este juego! ¡Has desbloqueado a Vilgax! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Logros! ¡Has finalizado primero o segundo en todas las pistas de Primus! ¡Has conseguido todas las pistas de Primus! ¡Seis personajes desbloqueados! ¡Has finalizado primero o segundo en todas las carreras! ¡Has finalizado primero en todas las carreras! ¡Has ganado el Grand Prix Galáctico con un solo personaje con un kart ligero! ¡Has ganado Grand Prix Galáctico como ven! ¿Está bien? ¡Felicitaciones! ¡Has ganado el Grand Prix Galáctico! ¡Sigue jugando para desbloquear todos los fantásticos corredores alienígenas! ¿Qué hacéis arriesgando el secreto del Ogmitris? ¡Ah! ¡Estoy leía muy nerviosa! ¡Va por tener que mover el planeta otra vez! ¡No miréis! ¡Ok! ¡No entendí eso del final un poquito porque el texto se fue demasiado rápido! ¡Pero está bien! ¡Supongo! ¡Bueno! ¡No me quejo! ¡Creo! ¡A ver! ¡En las opciones! ¡Ah! ¡Te ponen los créditos! Ok, vamos a poner los créditos como fondo de atención mientras hablamos un poquito del juego! ¡Pues! ¡Pues qué decir de él! ¡Pues lo disfruté de principio a fin! ¡Me pareció entretenido! ¡Tiene cositas buenas y malas! ¡Pero ignorando eso estuvo bien! ¡El juego es disfrutable! ¡O al menos la mayoría del tiempo creo! ¡No lo sé! ¡Pero bueno! ¡Estuvo! ¡Estuvo bien! ¡Estuvo bien! ¡Estuvo bien! ¡Si es cierto que me sacó un poco de onda lo de los diálogos de las escenas del principio y del final! porque en lugar de presionar el botón A para cambiar de diálogo cuando tú quieres, el diálogo se va cuando él quiere. O sea, el diálogo espera que tú leas rapidísimo. O sea, no, 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 no. Eso para mí me sacó un poco de onda. Yo creo que eso fue lo único que me sacó de onda y de resto creo que más nada. Creo que más nada. Pero bueno. Pues no sé ustedes, pero vuelvo y repito. Yo disfruté el juego. Estuvo bien. Me divertí jugándolo. Como una experiencia que no fuera Mario Kart, pues está bien. O como un juego alternativo a Mario Kart, pues está bien. Pero bueno, está bien. No es una mala experiencia la que acabo de experimentar. Pero está bien. Está bien. Pero bueno. Pues nada, señoras y señores. Yo creo que este ya es el final. O ya creo que ese fue el final en resumen. Así que bueno, pues tocará despedirse. Jejeje. Ay, cosas de la vida. Pues nada, señoras y señores. Hasta aquí vamos a dejar este capítulo de Ben 10 Galactic Racing. Espero que os haya encantado. Si así ha sido, ya sabéis, darle un me gusta que es gratis. Suscribiros a este canal. Si no lo estáis. Para ver más contenido gamer. Recordar que podéis dejar comentarios re bonitos en la caja de comentarios. Y recordar como de costumbre que soy el super gamer 64. Despidiéndome. Y en caso de no volvernos a ver en mucho tiempo. Nos veremos en el próximo video. Gracias. Gracias.